Uff, 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 gente sean bienvenidos a un nuevo video para este maravilloso, delicioso y suculento canal Claro que si, les traemos esta vez el nuevo juego de terror por excelencia llamado el Poppy Playtime Así que sin más sonámbulos, vamos a empezar A ver, que dice aquí, uy mi inglés Como un ex empleado de Playtime, como por la compañía Playtime Tú finalmente regresas a la compañía después de varios años, pues, de como estar desaparecido, ¿no? Así que vamos a darle New Game ¿Anabelle? Uy, no, la inteligencia artificial nos van a conquistar como en Terminator, banda No, no, sí te creo, sí, 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 sí No hace falta que me lo demuestres No, re turbio esa muñeca, weón Hay una serpiente en mi bota Ahorita nomás nos quiere, banda, pero después nos van a apuñalar por la espalda Claro que eres de verdad, pues Estás poseída ¿Qué hora es? Hora de jugar No, está caro, está caro Está carísimo Podemos visitar la fábrica por dos pesitos Bueno, tres dólares en realidad Uy, no, comenzamos con la vaina ¿Ya terminó? Sí, ya terminó Poppy Playtime Uf, uf Eh, algunas cosas de los empleados desaparecieron O algunos empleados desaparecieron hace 10 años Pero todavía siguen aquí Encuentra la flor Ok, gente Empezamos Empezamos Ok, escape Ok, tenemos aquí los ítems, controles y todo Vamos a ver qué tenemos por acá A ver Solo empleados Eh, para interactuar ¿Cómo interactuó? O sea, oprimula bien Ok, debemos encontrar algún código, gente Algún código Uy, bienvenido Ok, ponemos Ok, aquí hay una cinta verde Y aquí hay una casetera verde Así que vamos a reproducirla Para que la oigan por ustedes mismos, banda ¿Cómo estás, bro? Uy, al parecer somos ladrones Uy, no, gente Parece que esto será un nuevo episodio de Resident Evil Estamos intentando entrar en la corporación Umbrella Y nos van a violar Uy, no Solo llamarán a los chapas, amigos Uy, pero es de las funciones medio Menos violentas No, amigo ¿Qué acaso crees que soy homosexual para darme la vuelta? Ok Come saludable Como verán el verontosaurio Eh, para abrir puertas A ver, necesitamos encontrar algún código, banda A ver A ver Déjenme ver de cuántos patrones es esto Ok, necesitamos Un patrón de cinco De cuatro, de cinco A ver Aquí No hay nada A ver Uy El tren tiene colores, banda El tren tiene colores A ver Eh Verde, rosado Amarillo y rojo Verde, rosado Amarillo y rojo Verde, rosado Amarillo y Ah no, que estúpido Resetear Verde, rosado Amarillo y rojo Jaja Somos muy inteligentes Jejeje Hay una cinta Sí, acá hay una cinta azul La reproducimos Playtime Gradpack ¿Qué dice? Abróchese las correas Ya Sostenga Ambos cañones Y Jale el gatillo Para disparar Listo Entendirijillo Y supongo que Esta vaina de aquí Es esto de aquí ¿No? Ya Solo úselo en objetos Pequeños y manejas Ya No debe usarse En sus compañeros Uy O les arrancará La cabeza El cable es conductor Puedo usarlo Para hacer conexiones ¿Ya? Gracias No, no Gracias a ti ¿Y cómo abro esto, banda? Con la E Clic derecho Con la E No se abre ¿Cómo abro? ¿Hay alguna llave por aquí, banda? Ok, ya se acabó Ah, ok Se abre solo Pero mira Qué lento se abre No me detectó Que estaba encima del vidrio A ver, clic derecho Listo Tenemos la E Uy Tenga oprimido Para disparar el brazo Uy Tenga oprimido Para jalar objetos Si tocamos una vez Solo lo arrastramos Si tenemos oprimido Le jalamos al objeto Ok, muy bien No sé ustedes, banda Pero esta manito de aquí Me recuerda A unos juguetitos Que vendían afuera De las escuelas Como por 50 centavos Que uno tocaba Y se pegaba en las paredes Y siempre estaba Siempre se jugaba Con esa vaina Cuando uno era pequeño Ok, aquí una mano Pongo ahí Ok, ok Listo, listo, listo Vamos Vamos, excelente Vamos, excelente A ver si abre esto Por aquí Ok ¡Ah! Me asusté Me asusté Verde Está horrible No High five Enseñale En el muñeco ¿Dónde te tocó tu tío? Listo Vamos por acá Uy, aquí hay muñequitos Uy, no Pero mira este Está re turbio Este está bien Pero este está re turbio Y acá Por aquí Por acá Ok, aquí hay otra muñeca ¡No! Qué turbio ¿No? Con la E Uy, no Murió Ok Necesitamos otra mano Gente Porque ustedes vieron En el video Que necesitamos dos manos Y acá no podemos pasar Porque solamente tenemos una Vamos a poner la mano aquí ¿O qué ha pasado? No sirve ¿Qué pasó? Se dañó esta puerta Necesitamos una llave Necesitamos una llave A ver Por acá ¡Ay! Oye, amigo ¿Qué haces con la llave? No me va a hacer nada Si la cojo, ¿verdad? ¡MATENGA! Te estoy viendo Te estoy viendo, eh Te estoy viendo Te estoy viendo Listo Supongo que era esta Porque era la única puerta Que literalmente Estaba con la llave Con el Con el Con la ferme Con la ferme Triangular Recuerda Sé amable con los demás No tomes muchos descansos Algo así No trabajar después De las ocho Bueno, ahí Si quieren leerlo Le dejo un momento Por si ustedes saben Inglés O algo así Ok Aquí hay unas manitos Supongo que tengo que abrir Esto, ¿no? Alto voltaje Grab to divert the power La manito El video me dijo Que era conductor ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que llevar la electricidad Acá No, no, no se van A ver, ahí A ver, a ver ¡Ah! ¡Uh! Ok, ok Hay que tocar las vallas Aquí se tocan las vallas Para dar energía ¿Solo hay una? ¿O hay más vallas? Aquí no hay ni madres, banda A ver, por acá Ok, aquí tenemos otra Aquí tenemos otra ¡Uh! Listo Somos increíbles, amigos Somos increíbles Ok, uy No puedo salir ¡Ah! 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 ¡Uy, no! No, amigos Ya se fue Ya se fue Fue a manosear niños Ahora sí Supongo que ahora sí Ya vale eso, ¿no? Sí, sí, sí Excelente, excelente ¡Vámonos! Uy, no me va a salir por ahí El imbécil, ¿no? ¿Verdad? No, supongo que no A ver, a ver, a ver ¡Uy! ¡Uy! ¡Se me movió! ¡Todo pecado! ¡Uy! Está atrás de la puerta Voy a irme por acá No puedo Uh, escalera al infierno Prefiero irme al infierno Voy a abrir esto Vámonos, 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 vámonos ¡Ah! ¡Mierda! Abro esto Uy, no creo que se movió nada Porque la puerta estaba cerrada Supongo que soy imbécil Ok, necesitamos otra cinta A ver, estará por aquí Tal vez la cinta amarilla No, no encuentro ni madres, banda Vamos a subir Recuerda tomar descansos Eh... Los descansos más largos A diez minutos No están permitidos Ah, ok Recuerda descansar Y no pasarte de imbécil Tampoco puedes descansar Descansar demasiado tiempo Ok Puse esta cosilla aquí Porque aquí estaba esto azul Y el panel azul Así que voy a bajarme por acá Aquí hay un verde Matango Acá hay un amarillo Eh... ¡Ah! No puedo coger, banda ¿Cómo que no me deja coger? Ah, no, ya está, ya está, ya está No, por acá ¡Uy! La cinta amarilla ¡Pacán! ¡Aquí está! Está aquí abajo de esto Está aquí abajo de esto, banda Ok, tenemos los cinco Tenemos los cinco Aquí están las manitos para abrir Supongo que esto puedo Listo, listo Sí, sí, sí ¿Qué dice? Uy, no, se robaron las cajas, banda Modo LATAM ¡No! ¡Exactamente! ¡Nosguien en esta estúpida No sabe lo que están haciendo! ¡Oh, no, no, no! ¡Suevo, no había visto una sola caja En su lugar Desde que empezaron a flotar La caja con la orfana y el choc Cajas de Huggie! Es por los huérfanos ¿El soportamiento que es esa madre, güey? Amigo, te lo acabas de inventar de las nalgas A ver, hay que poner por aquí... ¡Dios mío! Está ahí el imbécil Está ahí el imbécil Tenemos todo Ok, ¿qué se mueve? ¿Qué es esa madre de ella? No alcanzo a distinguirle Ya tenemos dos manitos Que entonces sí podemos manasear Todo lo que se venga Aunque si se acuerdan Atrás habían dos manitos Donde Huggie Pero no sé Voy a volver, voy a volver A ver si puedo volver Uy, no, banda No se puede volver Qué huevada Bueno, no hay más remedio Que irse por aquí A ver, vamos Rectinguis Bajamos ¡Wiii! Dos Ok, supongo que tengo que encontrar el uno Por aquí ¡Ah! No puedo subirme Ok, estos rodillitos de aquí Solo sirven para bajar Literalmente A ver, aquí está uno ¡Uno! Aquí hay una subita Aquí hay un cable Por acá no Porque supongo que Tengo que tocarle Así que ¡Dos! ¡Ah! No llego ¡Uno! Ahora sí le voy a llegar ¡Dos! ¡Tres! ¡No sirve! ¡Uy, sí sirve! ¡Uy, huevón! Media hora Para hacer esto Media hora Bueno, ustedes no van a sentir el tiempo ¿Y ahora? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que decir? Seguir para las escaleras, ¿no? ¡Uy, miren! ¡Ja, ja! ¡La encontré! ¿Dónde la pongo? No tengo ni idea Ah, ok, la puedo poner aquí Excelente Muy bien, amigo Lo estamos haciendo increíble No sirve Ah, no, ya Uy, no, una mano Una mano toda Puñada Ok Quiere trabajar para estar cerca de niños Para nada es sospechoso Lógicas, pendejas Bueno, que es verdad Yo he conocido a algunos viejitos Que se sienten muy niños En realidad, soy muy gracioso No de los amargados, banda, no de los amargados Como fuera de mi césped No, 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 claro que no Yo solo te pedí un lápiz Sí, sí, yo te empecé Creo que nos desviamos un poco Oye amiga, solo te pedí un lápiz ¿Cómo paso? A ver, aquí agarro Ahí no, que enveje ¡Jalamos! Excelento Este es el uno Sí, excelento Ok, vamos a irnos por acá Por acá, pim, pam ¡Uno! ¡Ah, no llego! A ver, por aquí Ahora sí Ahora sí debo llegar Uno ¡Ah, no! ¡Me caí aquí, imbécil! Ok, queda confirmado que Queda confirmado que sí te puedes romper las piernas A ver, ahora sí, ahora sí ¡Uno! Por aquí Cruzamos por aquí Cruzamos por acá ¡Ah, no llego! A ver, ahora sí Cruzo por acá Me voy por acá Porque tengo que pasar por aquí Como ya no voy a volver Puedo jalar ¡Ay no! ¡Soy imbécil! Por aquí Por acá ¡Y por acá! Ok, ok Somos lo máximo La querrían Te bajas Al ascensor Baja por ahí Baja por allá Llega por acá Y ya podemos Irnos Pero podemos bajarnos Y no morirnos ¡Ay! Tranquilo, amigo Tranquilo Solo me rompí un poco las piernas Haz un amigo Make me a friend Make a friend ¡No sirve! ¡No sirve, banda! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Mierda! ¡Está muy alto, banda! ¡Está muy alto! Ok, ¿ahora qué hago? Se encendieron las palanquitas ¡Uy, mira! Puedes adoptar aquí Gente de color café No voy a decirle otra palabra ¿Uno? Oye, amigo Yo apunté acá ¡Uy! ¡Excelente! ¡Ah! Literalmente me están haciendo Un amigo, eh Me están haciendo Un muñequillo Pero qué buen servicio Aquí me voy a sentar Para esperar mi juguete ¡Oye! Este pendejo me está siguiendo Ahorita me acabo de fijar Que esta máquina Me está siguiendo, huevo Miren, miren, miren Es que debo estar muy sexy Debo estar muy sexy ¡Uy! Aquí sale mi baboso Supongo que se va a abrir Esta compuerta Para yo poder entrar A ver No sirve Se dañó Se buggeó Matanga Ah, ok Lo tengo en los ítems ¿No? Ítems Oh, sí Ya lo tengo Ya lo tengo A ver Aquí hay una flechita Aquí hay una flechita Voy a ver si le pongo por aquí ¿Se puede poner? No Ah, sí, sí, sí Excelente, excelente Siguiente nivel Abrimos por acá No hay nada Abrimos por acá No hay nada A ver ¡Ah! 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 ¡Ah, hija de perro! ¡Ah, dónde me voy! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡No, no puedo regresar! ¡Ah! ¡Uno, ya pasa! ¡Se abrió la puerta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chao, coche! ¿Qué pasa, amigo? ¿Eres muy lento? ¡Ah, jaja! Soy... Ok, soy bueno Ok, me escapé Me escapé Listo, listo Parece que no hay problemas ¡Uy! Me había asustado ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, jaja! ¡Uy! ¡Ah! ¡Viene por aquí! ¡No! ¡Ah! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Corre, marica! ¡Corre, corre! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Aquí no me alquenses! ¡Aquí no me alquenses! ¡Chau! ¡Concha! ¡Oye, amigo! ¡Pero qué feo! ¡Ay! ¡Casi me da algo, pendejo! ¡Casi me da! ¡Oh, no! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡No! ¡No me va a alcanzar! ¡Me va a alcanzar, maricón! ¡Me va a alcanzar, maricón! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre, concha! ¡Ok, aquí hay una luz! ¡No puedo subir por allá! ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Por acá! ¡No, por el otro lado! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Por acá! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Se abrió, se abrió, se abrió! ¡Ah! ¡Córrele, córrele! ¡Ay! ¡No, viene por mí! ¡Viene por mí, maricón! ¡Viene por mí! ¡Uy, no! ¡Ah! ¡Ya no! ¡Corre, pendejo! ¡Corre! ¡Ya no te canses! ¡Ay! ¡Ya no me quedo! ¡Ya no me quedo! ¡Ay, la caja! ¡Aquí manitos! ¡Aquí manitos! ¡Aquí manitos! ¡Aaah! ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Hijo de perra! ¡Oh! ¡Hijo de perra! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo logramos! ¡Ja, ja! ¡Uy! Somos pros, banda! ¡Uy! Aquí hay una cinta No puedo cogerla Me agacho La E Listo Acá hay una televisión ¡Ay, amigos! ¡Casi me da algo, pendejo! Ya no viene, ¿no? No viene ¿De quién están hablando? ¿De Haki? ¿De quién están hablando? ¡Ah! ¡Qué burrido! ¿Qué en el Dragon Ball Z? ¡Esta! ¡Ja, ja, ja! Ok, está muy bien Uy gente, no No supimos como era el screaming Podría regresarme No creo que pueda regresarme Aguante, déjame ver Uy, sí, 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 podemos regresar Solo quiero ver como es el screamer Solo quiero ver como es el screamer Uy, qué feo Hijo de perra Sí, sí es feo, sí es feo Sí es feo Chao, concha tu madre A veces cerca rapidísimo Bueno, esta pasa Ya nos la pasamos Listo, anda Listo Uy, no, sí se lo comean Las tuberías No, no Detente Corre, peligro Regresa Ok, bastante bien Manoseando Manoseando todo Manoseando todo No, llegamos donde la pendeja Acá atrás no hay nada Ok Vamos a ver Uy Uy No puede ser La liberamos Liberamos a Annabelle Y bueno gente Espero que les haya gustado muchísimo Este maravilloso gameplay De Poppy Playtime Decirles que ya tenemos Canal de Twitch Para que pasen Y pues Igualmente vengan a divertirse un momento Igualmente ahí está en la descripción El canal de Twitch Para que vengan a visitarnos Espero que hayan pasado Muy pero que muy bien Y se hayan divertido En este maravilloso video Vamos a esperar igualmente A que salga la siguiente parte Que supongo que será A finales de este año Si no estoy mal O creo que era A comienzos del otro O a finales del otro Así que Está muy largo gente Encontrar Digo que llegue el final Así que Espero que se le hayan pasado Muy pero que muy bien Esto ha sido todo Adiós Adiós banda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!